Música Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Si tus caricias son agradables Y tus sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Si tus caricias agradables En mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Cuando a mi lado estés ya Música Y no te arrepentirás